Muchos quieren ser dueños y quedarse con el área metropolitana y con los únicos que se quedan son con las ganas Porque cuando salimos a dar vuelta a la sabana las cosas no son tan fácil mi pana Desde Barrio, Vero, Cataño, Barbosa, La Play, Torre, Sabana Desde Cantera, La Moja, Marroela y Quintana Me paso fumando Mari y los fines de semana con el cuerpo para la disco y caravana Así es que el chamaco vive y se dedica a que los cosos crucen el Caribe Para los patas mejor fuerte, más fuerte el calibre Y yo lo espero, yo sí que le llego y hago que tu canto vibre El trabajo del chamaco, esta cabrón se escucha tan frecuentemente Entre los clientes que ya me ha puesto caliente Muchos envidiosos y agencias del gobierno presientes Y lo más que les duele es ver cómo me apoya mi gente real Cueste lo que cueste leal, el que quiera que apueste Que por lo mismo me tienen que matar Muchos no tienen ese arte de bregar Rap fenomenal, con un estilo criminal Sus canciones suenan defectuosas Por eso se deporta el general Mendoza Contactando al chamaco del barrio Para que activen a tropa de ciclarios En donde quiera que estés Mi gente me da su amor De Puerto Rico, Miami, New Jersey, New York I'm strong, me levanté para ser un campeón No quieren que sea mejor Prepárense para lo peor Abre ese peorador del crack Abusando, brillando con mi luz sola Mano, no hay lamentos Conserveo una comparsa de promesas falsas Se sigue cruzando el canal en balsas Se están mezclando las razas Aplastando a las masas De corruptos bien a las tazas El pueblo de mano en mano pasa Siempre sufriendo las causas Pero nunca efectos El que critica los defectos del prójimo Sigue en anónimo El amor sigue campeando el temor Escuché una canción que daba alegría En aquel día, como todos los días 50.000 al día De nosotros mismos morirán Hoy no ten el pan Mas no pude ver pasar a los causantes De este infierno Solo sé que se les llama gobierno Que se les llama gobierno Por escapo somos delincuentes comprobados Te saludamos, te abrazamos Pero si te pones bruto te la damos Celebramos las victorias con las cruces en las manos Cuando vives pa' contarlos Un honor pa' mis hermanos Soy la voz de la experiencia Fundamentos sobre la base Las cuentas claras sobre la mesa Si juramos no es en vano Aquí se sienten las guejas Los chamaquitos andan sueltos Fuleteando las metas Ustedes solo canta el de Borinquen Poncio Ayagüe Aguadilla Isabela Arecibo Ustedes solo canta el de Borinquen Canovana Borisa Bayamón Río Piedra Carolina San Juan Mira a ver si tu te acuerdas de esas filas Que formaban los tapones En la entrada de canales Dale suave Dame par de bondos Toma dame Sigue lo que es tarde Unicoño estaba al palo Isabela Nos estamos Titerito haciendo chavo Me llevaba a los tegados de mi baje Yo los ponía a probar la capa del diablo Unicoño